Y yo te pongo a perder, de la calle yo me quiero perder Es que te pinto todos los días, bebé, tú me borraste de tu reel Aún yo no te he borrado, borrado de mi cel Aún yo no te he borrado, aún yo no, aún yo no te he borrado de mi cel Nos comíamos, fumando, corriamos, aquí repetíamos A nadie le copiamos, a nadie le copiamos, le copiamos Neteamos todo en la mochila y nos perdíamos, no sé qué nos pedíamos Dime dónde, dime algún lugar, si en la cola yo le puedo llegar Tenga frío y no te gas, no sabes que en mi cama puedes aterrizar Para nosotros es grande, no solo chivar Dime lo 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 Dime lo